A continuación te vamos a revelar el objetivo número 1 del Barcelona para el centro de la defensa de cara a la próxima temporada, veremos que jugador del Barça quiere llevarse Mourinho para la Roma, el último detalle de Aubameyang con la afición del Barcelona y el plan que tiene Xavi para romper los partidos, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia, vamos a hablar del posible fichaje de Matis de Ligue por el Barcelona. El FC Barcelona baraja varios nombres para reforzar su defensa en la próxima temporada y uno de los principales objetivos del club apunta a la Juventus de Turín, según la periodista Sarah Screw, Matis de Ligue es el favorito de Xavi Hernández para acompañar a Ronald Araujo y Gerard Piqué a partir del próximo verano. El neerlandés ya fue objetivo del Barça en 2019, pero los italianos lograron firmar al defensor a cambio de 85 millones de rubros. Con contrato hasta 2024 el jugador de 22 años está valorado en 65 kilos en la web Transfer Market. De momento, la vecchia signora no tiene intenciones de venderlo, por lo cual Joan Laporta tendría que negociar directamente con el agente del lead, Mino Rayola. Las relaciones del presidente Kulé con el representante de origen italiano siempre han sido buenas, pero las negociaciones por el líder no serán nada sencillas. Tras la salida de Cristiano Ronaldo, el neerlandés pasó a ser el jugador mejor pagado de la plantilla con un salario de 8 millones netos por temporada. Con la llegada de Dusan Blavik, el central quedó nuevamente en el segundo lugar del top salarial juventino, pero de igual manera sigue siendo uno de los defensores mejor pagados del mundo. Si el Barça quiere hacerse con los servicios del internacional con los Países Bajos, deberá mejorar las prestaciones que actualmente le ofrecen en Italia, algo que no será fácil de sustentar. Por una cuestión económica, la directiva ha descartado el fichaje de Antonio Ruiziger, quien termina contrato con el Chelsea en junio. El alemán de 28 años podría llegar a coste cero, pero sus elevadas pretensiones salariales hacen que el club blaugrana ni siquiera vaya a pujar por él. De momento, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid son los mejores opcionados para quedarse con el central blue, quien no descarta renovar su contrato en Londres si el club de Román, Abramovic, le mejora su última oferta. En el caso de De Ligt, la operación podría rondar los 60 millones de euros, pero la Juventus no facilitará las cosas. Además del neerlandés, el Barça baraja otras alternativas, una de ellas en el Chelsea. En las últimas semanas, blaugranas y bávaros han sondeado al central Andreas Christensen, quien se encuentra en una situación idéntica a la de Ruiziger. El zaguero pide más de lo que el club londinense le ofrece hasta ahora, por lo cual alemanes y culés intentarán convencerle de salir. Otro central pretendido en Cataluña es Jules Condé, quien ya intentó salir del Sevilla al Chelsea en verano pasado. El francés tiene contrato hasta 2024 y en el Ramón Sánchez, Pizjuán no le dejará salir por menos de 70 kilos. Por tanto, así está el posible fichaje de De Ligt de cara a la próxima temporada. Y vamos a hablar ahora del interés que tiene Mourinho en Serginho d'Est. La Roma, pese a estar peleando por meterse en Europa la próxima temporada, tiene un ojo puesto en la campaña 2022-2023. Y Mourinho seguirá en la disciplina italiana si nada cambia. Es por eso que la Gaceta del Sport apunta que el técnico portugués le ha pedido a la institución reforzar el lateral derecho y el nombre que ha puesto encima de la mesa ha sido el de Serginho d'Est. El actual futbolista del Barcelona tiene a Mónaco y Borussia, entre otros, muy pendientes de su situación y ahora hay que añadir a la Roma, ya que es una petición expresa de The Special One. Asimismo, la cita de la fuente señala que se espera de cara al verano una oferta de los Gialos Rossi por sus servicios. Se rumorea que será de unos 20 millones de euros. Kadavsdorp no le está funcionando a Mourinho y el portugués quiere cambios en el equipo. En lo que llevamos de temporada, Dez ha disputado 22 partidos en los que ha firmado 3 asistencias. Vamos a hablar ahora de uno de los nuevos fichajes del Barcelona en este pasado mercado de fichajes de Aubameyang y el detalle que tuvo con un aficionado culé. Pierre-Emerick Aubameyang ha sido uno de los jugadores que el FC Barcelona había trabajado desde hace algunos años. Luego de varios inconvenientes con el Arsenal, principalmente con Miquel Arteta, el atacante logró tramitar su carta de libertad y fichar por el Barça en el pasado mercado invernal. Ahora ha ofrecido varias entrevistas a diferentes medios de comunicación en las que se han resaltado sus aspiraciones con la elástica azulgrana. En principio aclaró que los catalanes no eran los únicos tras él en la ventana de traspasos, pero que igual los culés eran su opción principal. Teníamos ofertas de Italia y Francia, pero el Barça es el Barça y no se le puede decir que no. Es un gran club y tenía muchas ganas de venir aquí. Es una oportunidad que tienes una vez en la vida y aquí estoy, afirmó el ex delantero Goner. También habló de las metas que desea cumplir dentro de la institución y de sus ganas de volver a escuchar el himno de la Champions League. Claro que sí, es un sueño para mí. Piensa que llevo muchos años sin jugar la Liga de Campeones. Aquí en Barcelona quiero ganar la Liga y la Champions, declaró el también ex Borussia Dortmund, dejando claras sus ganas de alzar ambos trofeos. Los blaugranas tienen un compromiso muy importante. Este jueves frente al Napoli por Europa League, una competición que dejó una espina en Aoba en 2019, donde estuvo muy cerca de ganarla. Sí, aún tengo clavada esa espina de la final ante el Chelsea. Ahora tengo otra oportunidad y también para nosotros es para ir a Champions. Debemos vencer en Nápoles, respondió el Gabonés, quien tiene contrato hasta 2025. Después de un partidazo en Mestalla frente al Valencia, donde marcó un hat-trick, Aoba Millán le ha hecho una promesa al aficionado culé para la final en el Diego Armando Maradona. Vamos a darlo todo. Personalmente voy a seguir trabajando como he hecho desde que he llegado. No quiero ganar partidos y quiero esta Europa League, sí quiero ganarla. Tenemos que vencer en este partido, concluyó, declarando que no se guardará nada ante los italianos. Y ya para acabar, vamos a hablar del plan que tiene Xavi con Dembélé y Adama. Los medios de comunicación ponemos el foco en los 11 elegidos para salir de inicio en un partido, aunque los entrenadores piensan en cómo empezar, pero también en cómo acabar o reaccionar en caso de que las cosas vayan mal. En el caso del Barça, Xavi Hernández lo tiene claro. Se quiere guardar un as en la manga para las segundas mitades en forma de extremo agitador, es decir, Dembélé o Adama. Ambos son, hasta la fecha, los revulsivos por excelencia del Hegarense. Tanto el francés como el de la Hospitalet responden a un perfil similar de jugadores. Su físico privilegiado hace que de cara a las segundas mitades puedan romper los partidos ante defensas ya desgastadas. Sin ir más lejos, ha sido entrando desde el banquillo cuando Dembélé ha tenido sus mejores actuaciones esta temporada. Además, igual que les sucedía en el pasado a jugadores como Larson o Guti, tanto Adama como Housman tienen estrella entrando en refresco. Eso no significa que no puedan ser titulares, pues el jugador cedido por los Wolves rindió a gran nivel ante el Atlético y Español. No es casualidad que ambos no hayan coincidido todavía en el once. Adama salió de inicio ante Atlético, Español y Nápoles, mientras que Dembélé lo hizo en Valencia. En los cuatro partidos, el técnico azulgrana se aseguró un puñal en la reserva para desarmar a la saga visitante si el marcador así lo requería. De hecho, el catalán y el galo solo han coincidido sobre el terreno de juego en una ocasión. Fue en el derbi y porque el resultado era desfavorable. Entonces sí, Xavi fue con todo para buscar la remontada y no dudó a la hora de armar los dos flancos con pura dinamita. Ante el Nápoles, ya con 1-1 en el luminoso, Housman entró por Adama. Mientras que en Mestalla, el francés ya habría sido reemplazado por Nico cuando el de los Wolves saltó al campo. Así las cosas, todo puede pasar el jueves, pero la lógica apunta a que al menos uno de los dos deberá esperar su turno en el banquillo. Teniendo en cuenta que probablemente Gabi ocupará el costado izquierdo del ataque. Lo normal sería equilibrar en el otro lado con un jugador con más desborde. Ferran también lo tiene. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!